Doctor, veamos el tema. ¿Usted ha traído el mapa de la obesidad, puede ser? Es un mapa gordo he traído. Un mapa gordo. ¿Qué vendría a ser eso? El libro gordo de Saba. Son los últimos datos sobre la prevalencia de la obesidad en el mundo. Puedenme la primera. 193 países, que incluyen los de la Organización Mundial de la Salud, se hace un mapa mundial en Argentina, en Sudamérica, digamos, los argentinos, los hombres, los peores. Más gorditos. Y las mujeres no tanto, pero también con problemas. Miren los números de Argentina. Alacia, mire usted, para usted. A ver. Ese es el mapa gordo que decíamos. Lo que está ahí en naranja, fuerte, son los países con mayor obesidad en el mundo. Argentina. Estados Unidos, que nosotros le decimos, están muy gordos, están muy gordos. Están muy iguales. No iguales, se lo voy a dar el dato, pero... Y en Sudamérica, fíjese, el país que está en la naranja arriba, al norte, en Sudamérica, es Venezuela. Venezuela. Después, en el sur-sur está Chile, Argentina y Uruguay. Como los tres países que encabezan el ranking. Pero vea, por ejemplo, la zona de África. Mirá vos, claro. Sí, como va bajando toda la zona ahí de India. Está blanco prácticamente ahí, mirá. Exactamente. Daniel, usted me lo dice como si fuera... No, lo que tú dices... Mirá, Australia. La mala distribución que tiene este mundo querido de los alimentos, porque ahí obviamente es donde está concentrado todo el problema. Fíjate los argentinos, avancemos, en este mapita gordo de la obesidad en el mundo, hecho por la Organización Mundial de la Salud. Nos va a decir que los hombres en Sudamérica son los que más sobrepeso tienen, casi 64%. ¿Qué quiere decir que el 64% de los hombres tienen sobrepeso? Sí, señor. ¡Guau! ¡Ché! Es muchísimo. La verdad que... Y hay algunos que dicen, por unas encuestas que se hicieron acá en Argentina, que es la mitad de 50. No, es este el número. Mire Chile, está por debajo y Uruguay también por debajo. Está ahí, Chile, está ahí nomás. Está ahí nomás. Por eso de los tres países, Chile, Argentina y Uruguay, como los más importantes. Un dato realmente preocupante y que no se le presta atención. Seis y medio, seis hombres y medio cada diez tienen sobrepeso. Avancemos para ver el caso de las mujeres. Acá cambia un poquito la historia. Sí, ya lo más naranja es lo que más tiene. Ah, mirá vos. Y vean ustedes Argentina, ya no está tan naranja. Ah, este es de las mujeres. Sí, Venezuela, vean arriba. Y vean allá, en la zona de Europa, que no es tanto. No es tanto gordito. O sea, como a veces alguna cuestión que ahora quiero que veamos, pueden ayudar. Sí, en cambio, en la zona de Estados Unidos, que es... En Brasil no se ve tanto gordito, ¿no? No. No, no, no. No, no, no. Yo pensé que en Brasil. Hay estudios de migración, Lagui. Sí. Hay personas que han migrado de Brasil a Argentina y que sí han adquirido el país. Que han salido de Brasil. Ah, en otro lado se han desarrollado más. Ah, que se han puesto un poco gorditas. Sí. Se llaman estudios de migración. De migración. Que no se producen en su lugar de origen, sino que se adaptan al lugar donde concurren. Sería como una obesidad golondrina. Sí. Obesidad golondrina. Una obesidad aburatoria. Migratoria. Exactamente. Exactamente. Avancemos para ver, por favor, la siguiente placa. Ahí está. En las mujeres, en Sudamérica, Venezuela encabeza el ranking. Le sigue Chile, Perú, Uruguay y recién Argentina en este libro sudamericano. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Por qué menos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Y por qué? ¿Porque comen mejor? No, pero por qué será. Yo no me doy cuenta por qué es. A mí me parece que tiene mucho que ver con la cultura dietante. Totalmente. Muchos de los trastornos de la conducta alimentaria se manifiestan preferentemente en mujeres. Eso no quiere decir que no hay en hombres, pero se manifiestan en mujeres. O sea, la presión que hay sobre la mujer es que la mujer tiene que estar flaca. Es más dietante. El hombre con panza es como algo más permitido. Y miren ustedes en Europa, en el mapa ese, como también las mujeres no tenían tanto sobrepeso. Es decir, como la presión cultural lleva a que haya una disminución en el sobrepeso. Me parece que son datos preocupantes. ¿Y en Estados Unidos, Doc, cómo es entre hombres y mujeres? 72. O sea, montón. 72% de... Bueno, para el 2000, estamos en el 15, para el 2030 creo que prevén el 100%. ¿De obesos en Estados Unidos? 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 ¿Qué barro? ¿De obesos en Estados Unidos? Bueno, pero podría entender. ¿No de obesos? ¿De sobrepeso? ¿De sobrepeso? Bueno, pero están tomando medidas. El tema de las gaseosas, ahora las grasas trans... Yo no quise, yo no quise, eso lo vamos a traer en otro programa, pero el ataque que se está haciendo al azúcar y a las bebidas azucaradas de parte de las organizaciones sanitarias, es tremendo. Tremendo. Porque está demostrado, en Estados Unidos dijeron, si el problema es la grasa, ¿qué hicieron? Y prohibieron... Coman menos grasa. Bueno, comieron menos grasa y aumentó la obesidad. Claro, ¿dónde está el problema? En el azúcar. En el azúcar. Azúcar y de harto de carbono, por eso después vamos a traer las nuevas recomendaciones que se hacen, que están de este año, para que vean ustedes que el problema está en el azúcar y de harto de carbono. Y en Argentina hay gente que estamos, por ejemplo, en el 40%, que es un dato saludable. Los que estamos en el 40%, porque hay 6 de cada 10, hay gente que estamos en el 40%. Vos estuviste, pero ya saliste. Vos estuviste en el 60%, pero ya saliste. Vos también son migratorios. Vos también hiciste la 10 ahí. Muy bien. Bueno, muy bien.